Acá el problema que tenés serio es, en el corto, que esta tasa de inflación vuelve loca a la gente, con toda la razón del mundo. Ahora, bajar la tasa de inflación no es joda, debo decirle a todos los que creen que bajar la tasa de inflación es como pedir que venga la princesita acá. No, no es así. Bajar la tasa de inflación es jodido, es duro. Pero el gobierno me parece que haría muy bien en ser coherente. Si no están dispuestos a hacer ningún ajuste fiscal, salvo tarifazos al capital federal y al conurbano, que es lo único que han hecho en materia de gasto, bueno, que la tasa de inflación sea mucho más alta de la que es. Pero José, yo no encuentro todavía quien me diga dónde recortar plata. Tiene que echar gente en el Estado. Las empresas echan gente. Pero pará, suponete que tomamos esa medida drástica, echa gente del Estado. Ahora están enterrajando gente de TDA y hay un lío bárbaro. Pero digo, suponete... Pero el gobierno en eso, Fer, tiene un problema inicial. Pero alcanza, digo, ¿alcanza eso? Tiene un problema de credibilidad. Suena duro, profe. Profe, mirame, suena duro. Y más con tu mirada, suena duro, que me digas, echa gente del Estado. Ale, durante los 12K, desapareció la ganadería de cría. En tu zona, fundida media provincia, los ganaderos, los productores, frigoríficos cerrados, la lechería destrozada en la última década, el trigo, miles de productores... Pero eso tiene que ver con la gente del Estado. No, quiero decirte que acá parece ser que hay hijos y entenados. Vos querés tocar un ñoqui en el Estado y te prenden fuego el país. Ahora, acá se fundió medio pampa húmeda en la década de acá y no pasó nada. Repetime eso. ¿Querés tocar un ñoqui en el Estado? Y se prende fuego el país, parece. Pero es un tema nuestro, estamos mal de la cabeza. Acá hemos destruido al sector agropecuario en la última década y no pasó nada. Salvo con la 125 que era otra historia.